Bobby Mo con la joya. Oye, Marlon, la champion. Ya tú lo conoces, Duquesito. Hola, Sara. Mira. Yo la conocí por Facebook, por Facebook. Yo me la encontré. Tiene una carita muy linda y de ella me enamoré. Nunca me imaginé. Mira. Me gusta el así. Soy fanático a ella desde ti. Ya quedó por la mañana enfermo. Ya tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Me tienes que no aclamar. Tú a mí me tienes fe. Todo el mundo. Todo el mundo. Oye, escucha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Oye, mira. Duquesito, mira. Mi loco por conocerte. Pudiste voy a ser sincero. Sé que tú eres una niña del amor. Y yo soy un repartero. No me mentiste. Tú a mí me falté. Por eso estoy loco por tenerte. Concuyoso estoy. Tratar de quererte. Conmundo. Contigo corrí con suerte. Tú a mí me tienes fe. Oye. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Oye. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Oye. Tú a mí me tienes fe. mamá. Se muelamos toda la noche. Se muelamos toda la noche. Tú te quedas con la gana. Oye. Repetimos tú me conoces. Ahora me voy a la falta. Mira, mira, mira. Te espero aquí con ansia. Oye, Andri. Que no me importa la distancia. Oye, Ansel. Tranquila mi chamaca. Coquito. Que la brisa no va con la elegancia. Y si yo. La bendición de la purita. Vámonos. La bendición de mi mamá. Vámonos. Te reclamo con repartarismo. Vámonos. Tranquila. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Vámonos. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Todo, 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 todo. Me tienes que no comer. Tú a mí me tienes fe. Todo el mundo. Ah. Ah. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Mira, mira. Estás tú de la sangre. Mira, mira. La culpa la tiene la joya. Todo el mundo. Porque siempre está en lo mismo. Oye, ya se te acabó el campismo. Todo el mundo. Que, 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 que. Que, que, que. Me tienes fe. Oye. Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Niña. Me tienes que no comer. Tú a mí me tienes fe. Ah. 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 Mi pocha. Tú me falté. Tú a mí me tienes fe. Ay. Oye, mira. Oye, mira. Ah. Pa' que te deje. Fa' te respeto. Fa' te respeto. Champion record la joya. Duquecito. Te respeto. Ah. Ah. Red de la mulatica. Ay. Dula con line. Mainecita. Dula. Administrando. Ah. Marina. Esto está peado. Marina. Marina. Ah. Que, que, que. Ah. Niño.